Lo recibieron porque no tenían donde vivir, un limpia bota, y esa era una casa de acogida de palomos, como decían, de muchachitos viejos de la calle. Y él ahí se educó y llegó a ser ya un joven. Y de ahí en adelante siguió la relación con nosotros, los franciscanos, que en Santa Bárbara hasta llegamos a darle asilo, escondiéndole, para que no le fueran a hacer daño.